Fin de semana soñado, Gaspar, ganaste la final, ganaste la serie, hiciste la pole, bueno, contanos sensaciones después de este domingo increíble que viviste. Sí, increíble, increíble, no lo puedo creer. La verdad que muy contento, la verdad que agradecido con todo el equipo, conseguimos la pole y el récord de la pista, que bueno, lo demostramos durante todos los entrenamientos, pudimos hacerlo en la serie con un buen rendimiento, y bueno, en la final largábamos por afuera, pensé que iba a ser una buena final, entretenía, pero me lamento por Jero que no pudo largar al lado mío, que bueno, hicimos una diferencia en la largada y pudimos mantener un buen ritmo para conseguir la victoria. ¿Imaginabas esto en la previa? Veía ya que el auto estaba contundente, pero ¿lo imaginabas con tal contundencia de llevarte todos los puntos en juego? Sí, sin duda, sin duda, lo veía desde el momento uno, la verdad que la primera puesta en pista que pusimos el auto, como te decía, la verdad que increíble, me entregaron un misil, pudimos trabajar muy muy bien con el equipo, que eso es importante, y bueno, lo demostramos en la pista y en todos los resultados que obtenimos. Bueno, se terminó la etapa regular, si viene el playoff, ¿cómo te sentís de cara a esta definición de campeonato, que va a tener varios circuitos que no conoces? Sí, se termina la etapa regular, la verdad que muy contento con los resultados hasta ahora por mi año debut, la verdad que dos carreras, con esta ya ocho puntos más para el playoff, que va a ser muy importante, es lo que vinimos a buscar, y bueno, pienso que va a ser otro campeonato aparte, donde vamos a tener buenas chances y me consiguieron un candidato más para el campeonato, así que vamos a ver qué sucede, pero bueno, obviamente ahora tocan circuitos distintos, vamos a ver cómo nos vemos, pero el funcionamiento de la doce es espectacular. Lo mejor que afar, felicitaciones nuevamente. Muchas gracias a vos, un abrazo para todos.